¿Qué es el envasado de skin en termoformado? Soy Iker Zabaleta, Product Manager de la línea de termoformado de Numa Packaging. Hoy vengo a presentaros nuestro último desarrollo para el envasado de skin en termoformado. La termoformadora TFS200S es una envasadora muy compacta, diseñada exclusivamente para el envasado de skin de productos frescos. Ofrece una productividad excelente para un nivel de inversión muy contenida. Los envases skin que realiza tienen un acabado impecable, maximizando la vida útil del producto y manteniendo las condiciones de frescura hasta el momento de su consumo. El rango de materiales con los que puede trabajar es muy amplio, siendo compatible con materiales laminados, monomateriales e incluso con papeles termoformables. El rango de materiales con los que puede trabajar es muy amplio,